A mi hermana Mari, que le gusta mucho esta canción, la revancha, oiga y dice, así Aquí sentado en la barra de este bar, tomando para olvidar, tu amor que me pagó mal Y no logro sacarte de mi mente, en cada copa estás presente Pero te voy a olvidar En la vida todo llega y todo pasa, un amor a otro reemplaza, esa es una realidad Yo desde niño siempre he sido todo un hombre, he querido a las mujeres Y por algunas infieles he tenido que llorar No te creas tan importante, porque tienes tres amantes Yo sé que la vida cobra y un día tienes que pagar Por jugar con mi cariño, hoy se te ha volteado el Cristo Yo vengo por la revancha y ahora tienes que llorar Emilson García, con despecho se bebe mejor Aquí sentado en la barra de este bar, tomando voy a brindar Por un amor que sí sabía amar Y no jode para nada ante la gente, es un amor muy decente Que me quiere de verdad En la vida todo llega y todo pasa, un amor a otro reemplaza, de sufrir ya ni pensar Tuve un cariño y hoy ya no recuerdo el nombre, por favor ni me la nombre Mucho menos la recuerde, que en mi vida ya no está No te creas tan importante, porque tienes tres amantes Yo sé que la vida cobra y un día tienes que pagar Por jugar con mi cariño, hoy se te ha volteado el Cristo Yo vengo por la revancha y ahora tienes que llorar Por jugar con mi cariño, hoy se te ha volteado el Cristo Yo vengo por mi revancha y a ti te tocó llorar